Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo... ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo... ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito... ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen... ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo... En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Ay, Chiavela! ¡Esa es mi Chiavelita! Borrachita de tequila llevo siempre la alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía ¡Ay! ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! Borrachita de tequila llevo siempre la alma mía ¡Ay, Chiavela! Si el destino me lo dio para siempre padecer Pues mire compadre, a mí me importa poco Me importa poco que tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Y no hacer un recuerdo de ti Y no hacer un recuerdo de ti Que pensabas que solo contigo Se gozaba de amor y de calma Hay amores que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Y no pagan tan mal como tú Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores No orgullosos Ni remilgosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor ni caridad Yo puritita saba Ay, 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 ay Como soco, como soco, como soco, como soco Tremex, DJ He llegado de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que viva Zacatecas Sí señor, sí señor, que viva, que viva Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Perdóname señora, señora mía Perdóname el lápiz Muy buenas tardes señorita Tremel, Stinger ¿Bailamos? Sí señor, bailamos Bueno entonces, con permiso Échale cinco al piano Peceta de un jalón Y venga mi prietita Un tapa en medio del salón Bailemos esta polca La rumba y el danzón Nomás se me arrepunta Y verá que vacilón Ay mamá Me aprieta este señor Ay señorita Ay mamá Qué repegada estoy Ay perdóneme la confianza Siento ya Por irme de emoción No yo no Échale cinco al piano Y que siga el vacilón Y qué bonita La una, las dos La una, las dos La una, las dos Aleluya, aleluya Que cada quien agarre a la suya Ay qué bonita Ah qué gusto traigo ¿Por qué traeré tanto gusto? Pues porque andas gustoso Hágame segunda pa Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi guitarra Y mi guitarra Tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo al cúpido Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Del cielo más amorecido Me río de la risa que me da de rirme tanto Bueno, así me ría yo cuando tenía tu edad Lloraba O solas ni lloraran bueno Ay, 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 ay Estoy adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición Tremex, Tremex, Ginger Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha juzgado una cruel traición Yo soy como nube viajera Que va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres Lo mismo que hiciste conmigo Llevando en el alma una pena Cargando la cruz de tu olvido Un tiempo yo fui muy dichoso Gozando de muchos placeres Nomás por no ser cauteloso Que hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso Por no investigar como eres Tú sabes que no soy de piedra Que yo sí quisiera dejar de quererte Más cuando me tomo un tequila Ahí voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento un hilacho Y grito borracho Que yo soy muy hombre Mentira te sigo queriendo Me duermo diciendo Mil veces tu nombre Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente Mayormente si se acuerda De sus padres De sus padres y su chata Ay que destino Para ponerse a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones Tus divisiones De mi se están alejando Tus divisiones Los pobres de mis hermanos De mi se están acordando Ay cruel destino Ay cruel destino Para ponerse a llorar Para ponerse a llorar Treme Tremex Cuando yo supe quererte Te abrazaba Ya en el puente Nos quisimos De un calor Y en las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Y luego vino el tiempo De agua Ya no supe Donde andaba Así todito Se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió Amor El puente roto Le llamo Yo Tu cariño Que se racó Así dejaste Mi corazón Me echo pedazos Con tu traición Y ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor Y que así son las mujeres Y que así son las mujeres Cuando más uno las quiere Siempre pagar Con traición Y una compadre Y cantan las tardes De mi rancho A mi rancho No van los suspiros Se oyen Ja, ja, ja Por querer a una mujer Me andan tanqueando Uy, 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 uy Qué miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer ¡Ay, prieta color de llanta! TREMEX DJ Un día estaba tomando Adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama De blanco y muy delgadita Le dije venga conmigo A tomarse una copita Le pregunté Le pregunté Le pregunté Que tomaba Cerveza O vino Del fuerte Me contestó Lo que sea Al fin Que yo soy La muerte Y no quieras Vacilarme No más vengo A recogerte Le dije Le dije Ya que eso quieres Nada me importa La vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme En la bebida Acompáñame Esta noche Luego Te llevas Mi vida Ando sufriendo y penando Por querer Mujer ajena Pobre de mí Porque lloro Si no me han De consolar Pueden pensar Lo que quieran Pero sé Que le condeno A la tristeza Más grande Que en el mundo Pueda guiar Como si andaras Conmigo Tienes marcada Mi vida Como si andara Contigo Quieres que yo Me despida Ay corazón Traicionero Me vas a Comprometer Antes Me harán prisionero Que dejarte De querer De querer Tremax Tremax Pero muerto Mija Yo Si no es por cariño Por cansancio Pero caen Como las conejitas Ahora Desjuego Mi vida Se las juego En un volado A todo Vengo Dispuesto Y no quiero Renunciar No lograré Lo que quiero Pero estoy Desesperado Y traigo Celos Y penas Que me quieren Traicionar Como si andaras Conmigo Tienes marcada Mi vida Como si andara Contigo Quieres que yo Me despida Ay corazón Traicionero Me vas a Comprometer Antes Me harán Prisionero Que dejarte De querer Que dejarte De querer Tienes Me Te D Te 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 Gracias por ver el video